Vamos ahora a la asignación, la investigación especial de esta noche, ya está listo Ulises Grajales, Ulises. ¿Qué tal Javier? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Uno de los sitios más importantes de la Ciudad de México es Tlatelolco, por su pasado y presente. Sus edificios hoy tienen una nueva cara, de esto les platicamos en Asignación Especial. Será el distrito muralista ecológico más grande del mundo. Y sí, estará aquí en Tlatelolco, en este sitio emblemático y lleno de cultura en la Ciudad de México. Ella es Paola Delfín y este es su mural Yolitsi, Vida y Movimiento. Es el edificio Veracruz en donde estuvo durante cuatro meses subiendo y bajando este andamio. Me propusieron ser la primera muralista en intervenir uno de los 17 murales que van a hacer acá. Y se me hizo increíble porque obviamente estos edificios yo ya los había visto y ya me había imaginado poder hacer un mural aquí. Es un gigante de 21 pisos y mide 70 metros de alto. Leonardo de la Rosa es el segundo muralista en plasmar esta obra llamada Alquimia Solar. Ambos artistas fueron invitados por la Organización de las Naciones Unidas. Son un millón de metros cuadrados de bosques, de edificios y sobre todo de muros muy grandes donde podemos implementar el proyecto. Tenemos tres tipos de edificios, de nueve pisos, de 14 y de 21 pisos. Y los represento con dos personajes. Uno es la Madre Tierra que se representa con la bailarina Elisa Ramos de la Compañía Nacional de Danza y le está regalando la energía limpia en forma de una estrella blanca a la bailarina también de la Compañía Nacional de Danza, Isabel García, que representa a la humanidad. Paola es una de las muralistas mexicanas más reconocidas a nivel mundial. Sus obras están en varios continentes. Soy un poco intenso, entonces dejo, pues trato de dejar mi corazón obviamente, ¿no? Y pues cada mural es especial y significa algo en ese momento específico en mi vida, en lo que esté pasando también, ¿no? Pues trato de poner todo lo que yo pueda aportar de mi parte, ¿no? Horas de esfuerzo, creatividad, entrega, pasión, profesionalismo y también un encuentro entre el artista y su obra. Hoy el edificio Veracruz tiene otra cara, la cara del arte. Cada que termino, pues obviamente hay un sentimiento de felicidad y a la vez es un poco raro, ¿no? Porque en ese momento se convierte como en mi mundo. Además de la belleza de cada mural, tiene un extra, que la pintura que están utilizando absorbe la contaminación, la oxida, la elimina. Es una pintura que reacciona con la zona a su vez y elimina la contaminación, la oxida, transformándola en sales inertes. Entonces la misma pintura hace el mismo trabajo que hacen los árboles. Cada 12 metros cuadrados de pintura eliminan la contaminación promedio de un coche en la ciudad. Actualmente Leonardo está trabajando en el edificio Cuauhtémoc, en la segunda parte de su mural. Pintar esto es ya la parte fácil, digamos. Toda la parte más compleja, entonces está atrás bambalinas, es toda la parte de, digamos, como de oficina. Esta parte de hacer los bocetos, esta parte de hacer las mediciones. Este sol en el próximo solsticio de verano brillará en su esplendor. Cuando le dé la luz directa del aso rey, será como un espejo. Es una forma en la que podemos enseñar al mundo que en México tenemos gente que estudia, que trabaja y que puede lanzar muy buenas propuestas que son extremadamente importantes, no nada más para la cultura en la que estamos, sino para el mundo. Se espera que para el próximo año estén terminados los 17 murales en Tlatelolco. Todos serán realizados por artistas mexicanos, un trabajo que quedará para las nuevas generaciones. Javier, la asignación especial de esta noche. Fantástico trabajo, Ulises. Gracias.